Muy bien y comenzamos ya en firma aquí en Agenda Colombia, el magazín de la Presidencia de la República, contándole a todos los televidentes que hacia las 4 de la mañana del pasado sábado, más de 2.500 hombres de la Policía y el Ejército Nacional, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, también del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital, iniciaron y adelantaron un gran operativo de intervención en el sector del Bronx, en pleno centro de la República. Es una intervención que tiene dos objetivos. Uno, restablecerle los derechos, sobre todo a los niños y a los ciudadanos que ahí estaban siendo vulnerados sus derechos, pero también, por supuesto, tiene un objetivo desde el punto de vista de lucha contra el crimen, contra el delito, porque el Bronx se convirtió en una fuente de delito, una fuente de crimen. En los 28 allanamientos se encontraron licor adulterado, drogas, armamentos, cerca de 500 máquinas, tragamonedas y fueron capturados miembros de organizaciones criminales. Este es un mensaje claro, mano dura contra los criminales. Este no es un operativo contra los habitantes de calle. Este es un operativo para restablecer los derechos de los niños que venían siendo explotados en ese sector de la ciudad. Este es un operativo que muestra mano dura contra los criminales, oferta social para los ciudadanos vulnerables. Muy bien, y durante este operativo en la zona también fueron encontradas 200 mujeres que eran explotadas sexualmente, entre las que se encontraban 76 menores de edad, 8 de ellas menores de 13 años que ya están recibiendo atención por parte del ICBF. Tenemos a 250 funcionarios que en este momento están recibiendo a los niños, están en este momento también comunicándose con sus papás y sus mamás. Vamos a hacer el reintegro a las familias cuando sea posible y si no estarán en nuestros centros de protección en donde se les garantizará todos los derechos. Esta intervención integral contempla presencia constante de la policía en el Bronx y un plan de renovación urbana que permitirá recuperar y recobrar la confianza en este sector.